Amanece de gala la Bahía de La Habana. Banderas hondiaban en reverencia la solidaridad entre Cuba y Venezuela. El buque Escuela Simón Bolívar de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela, a su entrada al puerto de la capital, fue recibido con disparos de 21 salvas por una batería de artillería de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Desde la fortaleza San Carlos de la Cabaña y en saludo recíproco de la nave visitante. Por la parte cubana lo recibió el capitán de flotilla José Luis Souto Galindo, segundo jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, miembros del cuerpo diplomático de la Embajada de Venezuela en Cuba y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como bien buen miembro de nuestra Fuerza Armada, me doy la más positiva bienvenida a esta tierra de Monti y de Fidelis. Tierras de revolución, tierras de patria, tierras de ejemplo para todo revolucionario. Te lo llevamos en las venas, mi capitán de Navío. Bienvenido a estas tierras. Los marinos venezolanos cumplirán un programa de actividades que incluye visitas de cortesía al jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria y al gobernador de La Habana. Además, recorrerán lugares de interés histórico y cultural. Este buque, también conocido como Embajador Sin Fronteras, estará disponible para visitas de la población durante los días 14, 15 y 16 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Allí conocerán de prácticas y esencias de la vida en el mar, de Chávez, Fidel, Cuba y Venezuela, de la solidaridad entre dos pueblos hermanos. Bárbara de Az, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bárbara de Az, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.